La República Dominicana es el único país que no puede darse el lujo de cansarse en este reclamo, pero a la vez es indispensable hacer uso de las herramientas que tiene Cancillería de Inteligencia Diplomática para poder establecer estrategias de una diplomacia de baja intensidad. El ex canciller dominicano también abogó porque el tema de la crisis haitiana quede fuera del escenario político y electoral para no desviar la atención de la criminalidad e ingobernabilidad de ese país y concentrarse en la correcta implementación de estrategias de seguridad nacional.